Vamos a irnos con Víctor Hugo Rojas también para conocer qué es lo que ocurre en Plaza Murillo. Adelante por favor con el informe. Bien, hemos podido penetrar a lo que es la Plaza Murillo, bien lo expresaron los colegas, y es que el trabajo se nos está dificultando ciertamente por los controles que se van dando en los puntos de vigilancia, en estos puntos que se han instalado este tipo de vigilias prácticamente que están resguardando Plaza Murillo. Pero al interior, este es el panorama, hay pues tranquilidad, todo está vacío en Plaza Murillo, hay muy poco movimiento de personas, en algún momento caminan los policías de un lugar a otro, pero pues ya ves, este lugar, el centro del poder político de nuestro país, está prácticamente vacío. Y esta es la Asamblea Legislativa, quiero que te la muestre una vez más nuestro compañero, ahí está. Este es el lugar donde se debería instalar la sesión que hace unos minutos se hablaba. Y es que hasta aquí deberían llegar los legisladores para instalar esta sesión de emergencia, pero ya desde el día sábado prácticamente está cerrada, no hay ingreso, no existe movimiento de los asambleístas. Había una vigilia la jornada pasada en Puertas de Palacio Quemado, hasta minutos antes de que se entregue esta carta por el presidente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, que estaba protagonizada la vigilia por asambleístas de oposición. Ahora se encuentra prácticamente vacía, vamos a sumarnos a lo que es Palacio Quemado, para que ustedes tengan un mejor panorama de lo que es este punto. Ahora únicamente se encuentra una bandera tricolor y los carteles que se han puesto en los laterales de la puerta principal de ingreso a Palacio Quemado. Ahí está, ustedes ya lo van a poder ver. Y la lluvia sin duda ha levantado seguramente a las personas, a los asambleístas que estaban en esta vigilia. Y es por esta puerta que ha ingresado Luis Fernando Camacho y la comitiva también, para dejar esta carta de renuncia, esta carta que ha generado bastante polémica y que pues ayer se ha materializado en el ingreso a lo que es el Palacio Quemado, al hall de Palacio donde se ha depositado la carta y conjuntamente la Biblia. La Plaza Murillo está prácticamente vacía y este es el panorama que nosotros le estamos reflejando a Nicol. Sí, Víctor Hugo, es evidente, hay tranquilidad, estamos viendo, ¿no? Poco movimiento, pocas personas también en este lugar. ¿Hay resguardo policial, de militares, tal vez en este lugar? Eh, respecto a lo que es el resguardo de Palacio Quemado, conjuntamente la Casa Grande del Pueblo, que son dos estructuras que conlindan, existe resguardo militar al interior. Depende de la casa militar el cuidado y protección de este punto, así que al interior sin duda están los uniformados, quienes han resguardado este último tiempo ambas estructuras. Ahora, me voy a asomar un poco a la esquina para mostrarte lo que está ocurriendo. Muy bien. Y para todos los amigos y gente del país que nos está siguiendo, pues a una cuadra, a dos cuadras, incluso un poco más, hasta tres en este lugar, es que continúan estas vigilias de la ciudadanía movilizada. Ahí está, tú puedes ver el panorama, hacia abajo, por lo menos hasta tres cuadras se tiene la vigilia. Y la gente que está caminando en puertas de Casa Grande, ellos son los militares que están resguardando, pues, esta estructura conjuntamente lo que es Palacio Quemado. Hay movimiento en este lugar, hay seguridad, ellos son de las Fuerzas Armadas, están de civil, y, pues, se ha explicado también que ellos evidentemente están en el resguardo y protección de este lugar. Por otro lado, si vamos a girar un poquito la cámara, a una cuadra, a unos cuantos metros, una cuadra muy corta, Nicole, es que se tiene el cerco de la ciudadanía movilizada, este cerco que controla bastante el ingreso y movimiento de quienes van a ingresar o salir de la Plaza Murillo, Nicole. Bueno, la población entonces se mantiene en vigilia alrededor de Plaza Murillo. Daremos seguimiento a la información. Víctor Hugo, muchas gracias. Y cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, y con estas imágenes nos vamos a hacer una breve pausa. Al retornar, más información, estamos a nivel nacional en Bolivisión para que usted sea el mejor informado. Ya volvemos.